...modalidades de transporte y todos los cambios que están generando en nuestro país. La Intendencia de Montevideo envió ahora a la Junta Departamental un proyecto para regular la circulación de estos nuevos tipos de vehículos que ingresaron al mercado. El texto hace especial referencia a los monopatines con y sin impulso mecánico y establece nuevos parámetros para la circulación en bicicleta. Desde el Departamento de Movilidad explican que estas propuestas llegan porque hay un vacío normativo, que era lo que veníamos hablando, cada vez que aparece algo nuevo. Y se considera indispensable generar entonces esta normativa en la materia. Vamos a ver cuáles son los cambios, además, a algo que ya estamos acostumbrados, que es también la bicicleta. Nos vamos al móvil a hablar con el Edil del Partido Nacional, Javier Barrios Bobe. Buenos días, gracias por recibirnos. Buenos días, muchas gracias. Bien, y vayamos primero a lo que conocemos bien, y hace muchos años estamos acostumbrados a usar en distintas partes sin ningún tipo de normativa, que son las bicicletas. El proyecto establece ahora que deberán circular por la calle, con excepción de aquellas vías en donde exista la infraestructura dedicada solo a las bicicletas. O sea, aquel paseo por la Rambla ya no va más. A ver, en realidad primero este decreto supuestamente lo que iba a regular era el uso de los monopatines comerciales, supuestamente lo que primero fue una empresa, y hoy tenemos tres empresas. Pero el proyecto presentado a la Junta por la Intendencia nada dice o nada regula al respecto. Después, el pasado 14 de mayo, se nos dijo por el director de movilidad que eso va a venir en otro proyecto. Y sí, tal cual tú decís, cuando habla del tema de la circulación, lo que dice es que tanto los monopatines, conos de impulso, como las bicicletas, van a tener que circular por la calzada. A lo cual nosotros le preguntamos en comisión qué iba a pasar con la Rambla, como tú decías, o por ejemplo eso tradicional que es la vuelta a la manzana que dan los niños, o el de esquina a esquina vigilado por los padres en los días lindos para aprovechar de andar en bicicleta. Y se nos dijo que se había que remitirse a la reglamentación que se estaba dando en este momento. ¿Eso significa que por lo menos entonces en la Rambla va a haber que hacer alguna bicicenda? Porque hoy la bicicenda, digamos, no hay en todas partes. No, no son ni 3 kilómetros de los 20 que tiene la Rambla. Por eso digo, entonces, o se construye la bicicenda en la acera, en la vereda de la Rambla, o hay que pensar hacer algo en la calzada, Edil. Sí, tal cual, esa fue nuestra mayor crítica. La Rambla es un paseo democrático donde nos une a todos, donde mucha gente va a descansar, a pasear con sus hijos, a andar en bicicleta. Yo sé que hay resistencia a veces a gente que anda en bicicleta que hace un uso deportivo y a veces con excesiva velocidad, pero nosotros lo planteábamos desde el punto de vista de lo recreativo de la familia y eso sería ilógico que, por ejemplo, los padres tuvieran que andar por la calle y los hijos por la vereda. Porque además este decreto no establece ninguna diferencia, tampoco por edades. Hay una norma, la norma de circulación vial sí establece alturas en cuanto a las bicicletas, pero por ejemplo un rodado 16 o un rodado 20 ya tendría que, que muchas veces son niños de 8 o de 10 años, ya tendrían que andar por la calle. Entonces nos parece ilógico y más cuando la dirección también de movilidad ha dicho que es imposible fiscalizarlo. Entonces, ¿para qué vamos a poner algo en una norma que no podemos cumplir? Para que sea letra muerta, nosotros no estamos dispuestos a votar con esta reacción y a convalidar esas cosas que van contra la idiosincrasia de los montevianos que es el disfrute de la Rambla, el paseo más integrador que tenemos en nuestra ciudad. Bien, y en cuanto al tránsito, porque muchos estamos hablando de cómo manejamos los uruguayos, las normas, ¿qué pasa ahora a toda esa gente que la utiliza como móvil de transporte, como deporte, que además se integren en la calle? Bueno, va a haber que preparar Montevideo, yo creo que va a haber que dotar más de ciclovías usándolos con un uso racional y de buena manera. Yo, por ejemplo, el otro día estaba viendo lo que se hizo en Morquio, ahí cerca de la fuente y el obelisco, y parece de locos. Dejaron los lugares de estacionamiento y luego la bicicenda y los autos teniendo todo el parque para aprovechar. Creo que también hay que pensar bien los recursos que se manejan, pensar bien cómo se proyecta la ciudad para el uso de la movilidad y para poder convivir los distintos medios de transporte, cuando todos pensamos que hay que desestimular el auto para utilizar otros medios de transporte público o individuales, como puede ser la bicicleta. Nosotros, desde nuestro punto de vista, desde el equipo de la lista 250 que trabajamos, hemos trabajado mucho el tema de movilidad y creemos que estos proyectos así planteados no aportan, no suman nada, sino que creen mayor problema, mayor dificultad e incoherencias en la normativa. Bien, Pablo Intamusu publicó en Twitter que la prohibición de la circulación de bicis por las aceras data de varias décadas atrás. En el derecho comparado, por ejemplo, a España, estos vehículos deben circular por calzadas o si hay por bicicendas o ciclovías. Digo, evidentemente lo están copiando de un modelo en otro país, en algunas ciudades, donde esto sirve. ¿Habría que actualizarlo? A ver, primero lo que hay que tener es la infraestructura. Yo sé, en Bruselas, por ejemplo, o en Lobaina, hay niños que van a la escuela, lo que serían las escuelas rurales, por la carretera porque tienen totalmente demarcado el lugar, pero acá en Montevideo es imposible. Y se respeta, además. Es una bicicenda que se respeta. Y se respeta, y se respeta. Eso no es utópico. No podemos copiar mal las cosas porque realmente hay que ayornarlas a la realidad monteviana. Y en cuanto a que esa normativa ya está, entonces, ¿para qué la volvieron a poner acá? La norma, si la volvemos a poner en este nuevo proyecto de decreto, lo volvemos a traer en debate. Y como dice ese principio jurídico, la norma posterior deroga la anterior en el tiempo. Entonces, nosotros lo que queremos es reformar esta norma que cree mayores excepciones, como crea la excepción de los lugares donde haya bicicendas o ciclovías establecidas. Por ejemplo, en los parques. ¿Qué va a pasar con los parques? Tampoco en las veredas de las plazas y de los parques tampoco se va a poder circular. Entonces, estamos reduciendo cada vez más el que los montevideanos se apoderen del espacio público. Creo que es una pésima reacción la de este decreto. Estamos dispuestos a ayudar a colaborar, a redactarlo de mejor forma, pero de esta forma creo que está muy mal presentado por parte de las autoridades. ¿Por dónde te parece que podríamos avanzar? Porque está bien, hay cosas que el sentido común indica, que parece claro que para determinado uso de la bicicleta o el monopatín, no parece lógico una regulación. Incluso el propio Itamuso decía ayer que el cuerpo inspectivo poco puede hacer con esos vehículos porque no tienen matrícula, las personas no tienen una licencia. Es como multar a alguien por andar a caballo, pero a la vez tenemos un accidente trágico esta semana por una persona que andaba a caballo y que estaba alcoholizada. Entonces, eso puede pasar con una persona que ande en bicicleta o que ande en monopatín. Y hay gente que sí lo usa de manera recreativa, para andar una cuadra con el chiquilín por la Rambla y uno dice no va a pasar nada, pero hay otra gente que va por Fernández Crespo esquivando vehículos. ¿Cómo hacemos para regular eso? O el que va en bicicleta por esas avenidas, ¿cómo hacemos para que eso entre dentro de una normativa que establezca cierto criterio para que el tránsito funcione mejor? Y sobre todo para que no haya riesgos para esas personas, para peatones eventualmente también. Mirá, ayer con este debate que se dio a través de las redes sociales me hicieron llegar, por ejemplo, un artículo del digesto que yo, digo, no conozco todo el digesto, pero, por ejemplo, en Montevideo está vigente todavía el tema de matricular las bicicletas, cosa que no se aplica. Entonces, repasemos, revisemos la normativa, ayornémoslas a la realidad y tratemos de buscar. Lo que dice Intamudu, que es no se puede fiscalizar, no tenemos potestades. Es peor porque ya le está diciendo a la gente, no le cumpla la normativa que estamos aprobando porque no le vamos a poder ocultar. Lo único que va a servir es para, como tú decías, si hay un accidente, establecer responsabilidades. No, nosotros lo que tenemos que buscar es la forma de prevenir los accidentes, de buscar, de tratar de lograr la convivencia armónica entre todos los montevianos, los que quieren disfrutar, los que quieren pasear, los que quieren hacer deporte de alta competencia y los que quieren trasladarse a veces a su trabajo. Creo que además hay otras cosas más importantes para fiscalizar, como tú decías, como ejemplo, el caballo. Para hacer una norma adecuada, ¿cómo podemos avanzar para que esos otros vehículos, en los casos en los que se utilizan como medio de transporte, también queden integrados a cierta normativa? A ver, yo creo que incluso como el tema del peatón y se ha planteado por parte de la Dirección de Movilidad, y creo que también eso es un debe de congresos e intendentes, hay que buscar alguna forma para poder sancionar a aquellas personas que no estén matriculadas, ya sea a través de la cédula, ya sea a través de algún otro mecanismo, porque a veces el peatón cuando cruza con roja también produce un accidente y a veces le cuesta la propia vida, o lesiones. Hay que también educar, por ejemplo, al peatón de que cumpla la norma de tránsito. Va a haber que buscar alguna forma, estamos dispuestos a estudiarla, pero no lo que nos vemos, estamos dispuestos a crear más normativa que vaya contra el sentido común y que además desde ya se diga que no se va a aplicar. Bien, Javier Barrios Bobe, muchísimas gracias por este móvil, por acompañarnos hoy. Buenas jornadas. No, la gracia soy yo y siempre las órdenes. Un saludo para todos. Hasta luego. Tenemos que hacer una tanda.